¡Suscríbete al canal! Es que resulta que en la madrugada En la madrugada Como a las 3 de la mañana Un camión venía bajando por esta calle No saben si perdió el control Se quedó sin frenos No saben si se quedó dormido, se desmayó, si venía borracho Lo que haya sido Pero el conductor de un camión que venía con material O sea, está justo en una curva de esa construcción Entonces, en lugar de tomar la curva Se siguió así ¡Bum! ¡Derechito! Ahorita pues la gente ya está ahí manifestándose Que no quieren caer a la construcción Pero pues digo, la verdad es que No tiene nada que ver el accidente de la persona Con la construcción Pero digo que lo están usando de excusa Porque en esta calle hay 150.000 edificios nuevos Que están construyendo Entonces si de por sí hay tráfico Ahora va a haber 10.000 veces más tráfico Entonces a la gente no le gusta Pero por la gente que estaba yo creo que es más bien como De la familia de la persona que se murió o algo así Como que no creo que sean vecinos de la zona Porque, o sea, ya se hubieran manifestado En 100.000 otros edificios Pero pues así Así se empieza un blog de Deltadianos Y ahora sí empezando como debemos de empezar ¡Buenos días Deltadianos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un día más de mi vida Y ayer sí los dejé aquí La cámara está muy muy fría Porque estuve todo el día en el coche Digo, toda la mañana en el coche Y espero que ustedes no hayan pasado frío Lo siento mucho Y ahora es tiempo de ir a imprimir ¿Se acuerdan que tenía que hacer mi libro? Este que les estaba contando Entonces todo aquí ir a imprimirlo Pegar las hojas y todo el asunto Entonces voy a hacer esto Después voy por Mary Boo Vamos a ir a nadar un rato Después vamos a ir a comer Creo que vamos a ir al cine Vamos a ir por un heladito Entonces tenemos varias cosas que hacer Y mucha tarea Eso sí Me han animado Así es esto Últimas como dos semanas de clases Se ponen rudas Tengo que leer como tres libros Para la próxima semana De los cuales Solo tengo uno Que es este El de Spurashoban Una vez más No queremos ser gorditos pervertidos Entonces ya será Y no Con las cableras Hasta arriba Vean hasta donde tengo que subir ¿Vieron? Recen porque esto no esté lleno del cadenas Porque si está lleno Me va a dar un tiro O sea, vean No esperé nada Ya no sé Llegué Me formé Esto está Vacío, 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 vacío Estoy la persona más feliz del mundo Hice súper trampa Y esto tenía como blanco abajo Blanco arriba Y les pide que me lo cortaran Pero te cobran 14 pesos Por así Por mochada, ¿no? Y estas fueron Dos mochadas Pero yo nada más El señor que me cobró Entendió que solo era una, ¿no? Le daban bajadas Entonces Ay, güey Espérame ¿Cómo va a tener todo esto? Me cobró 14 pesos Que es lo que cuesta Como una bajada Que es quitarle Una línea de sobrante Me había decorado 38 Tiene 28 pesos Por las dos, ¿no? Que era Una de arriba Una de abajo Entonces se hubiera quedado todo en orden Pero cuando me lo entrega Nos traía una Y le dije Es que también a la de abajo Me dice Ah, es que solo te cobró una A ver Entonces va Le mochan la otra Y digo ¿Qué? ¿La pago acá? Le digo como al chavo Que me estaba entendiendo Me dice No, déjalo así Ya, vete Y yo Bueno Digo, me ahorró 14 pesos Pero Ah, fuck Ahora tengo que ir a sellar el culo Esto se me olvidó Está padrísimo el piso O sea, vean Es como este piso ¿Escuchan? Cómo se mueve en mi viento O sea, ni siquiera rechina Y se mueve Y se mueve súper fácil En el pavimento normal Pues no No sale así el asunto Hola Cambio el dedito ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No, no Estaba mojada tu pata No te preocupes Uy, corre Corre con tu amigo No, no Corre con tu amigo Me va a salir del baño aquí Miren Ya llegó aquí Hasta el médico forense ¿Qué dice? ¿PFP? ¿Decía? ¿Su gotita? ¿O qué decía? ¿Se ve? ¿Se ve ahí algo? ¿Se ve algo? A ver Chisme caliente Saluda Saluda al blog Por primera vez en el día No, yo lo saludé ¿Cuándo tú? Se cerró de la mañana Ah, sí es cierto Pero no lo saludó formalmente Ni yo lo saludé En la mañana formalmente Hasta después Y esta señorita Está igual que yo Muy mal, ¿eh? Poniendo el ejemplo Todo Muy bien No te grabó sin bañar No se hubieran dado cuenta Que no estabas bañada Si no tuvieras el atado Pero bueno Cada quien se echó de casa Yo sí me bañé No se bañó ¿Se nota o no? No se bañó Me bañé ayer Claro que me bañé Yo también me bañé ayer Ah, pues ahí está Tú sí te bañaste Tú dijiste que no te bañaste Yo te digo Yo sí me bañé ayer Pero me bañé No se bañé ayer Miren como la Merry Christmas se echó un puno en mi cara, que asco te la vuelas, eh. Nada, traía una gorra y cuando le iba a hacer así, Ernesto se lo soltó el aire, pero después dijimos, ay que grabable, hay que grabarlo. Entonces, ya saben, somos todos actores, no podemos perder la toma, pero miren, te acuerdas que les conté que lo blanco, esta es una hoja que ya vi impreso, lo blanco que me refería que le cortaron es este cachito de acá arriba y este cachito de acá abajo, entonces eso fue lo que le cortaron y me la dejaron en el tamaño exacto. Y es hora de volvernos gordos, miren esto, o sea, dos Rolls, primavera, dos, ¿qué son esas cosas? Es lo mismo pero en así, florecita. Pero ¿con quién se afiló el aire? Oh, come up to her now. ¿Y tu salsa de soya, por favor? Están dos por ti, dos por mí, engordar. Pero estamos aquí en el atasque cinematográfico, está neta a reventar, pero porque hoy sale, ¿cuál sale? Avengers. Avengers, así se dice en el radio, Avengers, no es Avengers. Pero ojalá y la que queremos ver, que no es ni Avengers ni Rápiz Fuerzas 4, esté disponible. Pero estamos esperando a que alguien nos esté, bueno, tanto la señora está aquí. ¿Vamos吗? Mis queridos Dultrianos, llevo a dormir, muero de sueño. Vimos un libro que se llamaba Dios, si Dios quieres Oh, algo de Dios, no como se llamaba tonaal, palomera, era francesa, y obviamente pues todo todo estaba en francés. No soy fan de Que las cosas estén en otro idioma Porque no me gusta leer subtítulos Prefiero como que estar viendo la película Y apreciar la película, estar leyendo los subtítulos Pero la verdad como que Era un francés muy fácil Con lo poquito que sé francés Como que la entendía, de vez en cuando volteaba A ver algunas que otras palabras Y la película está como muy dinámica, muy visual Entonces como que no estaba leyendo todos los subtítulos Pero me gustó La verdad se lo recomiendo, si quieren como ver a Copa Romero Está entretenido Pero ya vamos a dormir, los días de mañana Síganme en todas las redes sociales, ya saben que los links están ahí abajo Soy Delta Enrique Descansen, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!